Sé que tienes razón, todo fue un error Sé que el amor no entiende si no es de o Y es que mi corazón no entendía el peso de la relación Sabe que la historia acabó siendo presa de la tentación Fue un juego, yo fui la reina y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy el peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo ¿Para qué perder el tiempo si eso es lo que no tenemos? Si la vida son dos días y uno de ellos estamos muertos Dime qué es el amor, un mensaje, un par de textos Un puntito, un corazón y una rosita en febrero Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Duele y duele No soy libre de las garras de la gran realidad Duele y duele Tú creíste que a mí nada me iba a importar Dacalu Danny J The London El juego de la isla You know what? I'm already worthy Let's go Thirteen pro music, baby Sé que tienes razón, todo fue un error Si eres el que el amor, no entiendes si no es de dos Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Yo soy el rey y tú fuiste el peor Sé que tienes razón, todo fue un error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!